Bien, continuamos este ciclo de testimonios de JMJ y en esta oportunidad nos está acompañando Lucía Taborda, que ella nos estuvo representando también desde el lado del voluntariado, desde el servicio a los peregrinos de la JMJ. Bienvenida Lucía. Muchas gracias. Vamos a comenzar, si te parece, por cómo fue tal vez tomar la decisión de ir como voluntaria, porque no fuiste con tu comunidad de Belén, decidiste ir al servicio. Sí, bueno, en realidad la idea era ir con un grupo, pero ya desde el año pasado yo estoy en el centro pastoral de Tierra Santa también y se estaba viendo más o menos armar el grupo para ir y no surgió, entonces me dejé estar, yo estaba con otros temas también, entonces cuando me decidí en ir ya estaban todos los grupos cerrados y la única opción que me quedaba era ir como voluntaria. Y bueno, había que mandar carta de recomendación, que te acepten, o sea, era todo un proceso también que no sabías si ibas a quedar. Y bueno, terminé yendo por ese lado porque era la última opción que me quedaba, pero la verdad que me encantó, o sea, sabía con lo que me podía enfrentar y bueno, fue lo que elegí. ¿Cómo fueron los días previos? Porque imagino que lógicamente, primera JMJ, uno averigua, lee, escucha, consulta, pero en tu caso que también tenías el rol del servicio, también había un área que por más consulta que realizaras, iba a tener también cierta incertidumbre. Sí, bueno, a nosotros los voluntarios teníamos una plataforma que nos iban preparando, todos los viernes teníamos que hacer como un cuestionario para como que si estuviésemos leyendo y prestando atención a las clases teníamos que resolver el cuestionario para poder pasar al siguiente nivel y ahí nos preparaban bastante a lo que iba a ser la jornada. Yo también obviamente tenía así como experiencias de amigos que me contaban y eso, pero nunca nadie desde el lado del voluntariado, que obviamente que era súper distinto. Y nos preparaban como para ir con algo en mente, pero que podía pasar que cambie todo y bueno, ir con el corazón dispuesto a eso, que fue un desafío porque hasta el último día no sabíamos ni, yo no sabía al menos ni dónde me iba a quedar, ni qué tarea iba a desarrollar. Entonces, con mucha ansiedad también. Y porque aparte justo fue en época de parciales y todo junto, pero sí, o sea, ya estaba como preparando el corazón para eso porque nos preparaban justamente y bueno, está ahí la vida misma que traes, traes ansiedad de las cosas. Hablando de ese preparar el corazón, ¿pensaste tal vez en alguna cosa que te gustaría llevar, tener contigo desde Uruguay a Lisboa? Se me ocurre, por ejemplo, consultarte por, no sé, alguna bandera, algún recuerdo o alguna pertenencia que vos quisiste tener contigo en el viaje. No me llevé nada. Y fui dispuesta a dejar mis problemas en Uruguay. No me llevé nada. Después no me di cuenta. Tuve que pedir una bandera de Uruguay a alguien que, o sea, justo fue una amiga, pero mandé en todos los grupos de conocidos que sabía que estaban ahí que me presten por favor una bandera para el encuentro de voluntarios porque era la única bandera uruguaya que iba a estar y tal, no podía faltar. Pero no me llevé nada. Me habían dicho lo de los recuerditos, no me dio el tiempo para hacer nada. Estaba con la cabeza en las nubes y no me pude llevar nada. ¿Cómo fue la aclimatación, Lisboa? ¿El tema del calor, el tema del tiempo, el uso horario, todo eso? El tema del horario, la verdad que fue todo un desafío porque se pasaba la hora volando, o sea, eran las 6 de la tarde y cuando querías ver ya eran las 2 de la mañana y con los ojos como dos bochas, que claro, o sea, se pasaba muy rápido y aparte que oscurece más tarde allá, o sea, eran las 8 de la noche, 8 y media, el sol que rajaba la tierra, pero sí, el calor, a mí la botellita de la jornada se me derritió, se me hirvió el agua adentro y se me derritió, quedó toda deforme, pero se llevó, se llevó bien como se pudo. Tal vez para explicarle a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, ¿cómo fue tu rol de voluntaria? Específicamente el tema de las actividades, ¿en qué consistían? A mí me tocó estar en el área de seguridad, entonces yo estaba en las entradas, trabajábamos con la policía de Portugal y bueno, yo estaba en las entradas, la policía revisaba las mochilas, sacaban pertenencias y bueno, en realidad, sinceramente fue como de relleno que estemos ahí porque era como para responder un par de preguntas y tenían, pero en realidad el camino ya estaba marcado y después lo otro lo hacía la policía porque nosotros no revisábamos ni nada y después también nos formaban por los lugares donde iba a pasar el Papa. Nos pasó dos veces el último día de la misa que nos formaron y va a pasar el Papa por acá, va a pasar el Papa por acá. A mí me había tocado en el último lugar donde se alojaba la gente y no pasó nunca, o sea, no pasó por ahí, la gente emocionada, nosotros formados, no pasó, no sé qué pasó, pero no fue el Papa por ahí, pero estaba ahí como en el área de seguridad y por donde para ahí, como seguridad del Papa, como quien dice. Sucedió algo parecido, recuerdo, creo que fue el día martes que había medios que decían el Papa está en Lisboa y otros decían estaba yendo a Fátima. Y las dos versiones se contradecían y salían en el mismo momento prácticamente. Sí, bueno, en realidad en la página estaba todo el cronograma de lo que iba a ser el Papa y qué días iba a pasar, pero sí, hubo mucha, se contradecía todo porque también los líderes de mi equipo eran voluntarios como yo, o sea, yo era mi primer JMJ, podía ser la coordinadora del equipo. Entonces ahí yo, menos mal que no me tocó porque iba a estar en las nubes, pero claro, los líderes, como quien dice, tampoco sabían tanto porque de algunos también era su primer JMJ, entonces capaz que no tenían muy claro lo que había que hacer o qué esperar. ¿Qué tan compatible era tu actividad desde el voluntariado con tu vivencia de JMJ más cercana a lo que viven los peregrinos, llamémosle? O sea, si era lo que esperaba o se parecía. O si podías complementar tal vez una actividad con la otra, darte el lujo de ir a... No, o sea, me pasó mucho que, por ejemplo, el Vía Crucis yo no lo viví, no lo pude ver ni por pantalla, por eso también dije como que me gustaría vivirlo desde el lado del peregrino también, pero por eso mismo, porque, por ejemplo, justo el día del Vía Crucis cuando llegaba el Papa a mí me formaron, estuve re cerquita del Papa, que tal que eso fue una alegría enorme, pero me perdí el Vía Crucis. Entonces, bueno, es como te doy algo pero te quito otra cosa, que agradecida igual, porque capaz que podría haber estado en el Vía Crucis pero no podría haber estado cerca del Papa. Pero claro, se mezcla mucho el tema de los horarios de trabajo, porque eran ocho horas máximo y había, por ejemplo, para ir al Parque del Perdón a mí no me dio el tiempo, que era el lugar donde se hacían las confesiones. Entonces, eso fue bastante complicado, porque también había muchas cosas que uno quería hacer que no, pero nos prepararon para eso, entonces tenía que tener la cabeza, siempre, obvio que alguna queja había, pero había que estar preparado. Y el domingo el regalo del encuentro con el Papa, ¿cómo fue la experiencia esa? Fue increíble porque aparte estaba todo el campo minado de remeras amarillas y aparte a nosotros, como yo ya dije antes, a mí me tocó como el último recinto de lo que fue la vigilia y nos habían dicho que iban ómnibus a buscarnos. No fue ningún ómnibus a buscarnos a nosotros, tuvimos que caminar, no nos aceptaron los Uber, éramos dos equipos, o sea, éramos como 18 personas caminando y caminando y caminando bajo el sol, que de hecho me tuve que ir, cuando estaba hablando del Papa me tuve que ir, ya me estaba yendo porque me sentía mal, me estaba por desmayar, pero fue diferente, estuvo muy bueno el encuentro y también saber, o sea, yo no solo que yo quería estar ahí, sino que sabía que tenía la responsabilidad para después venir a contar, porque la única manera que tenían de saber lo que era el encuentro con el Papa era conmigo, entonces no me lo podía perder y sí fue tal cual que te habla a vos, éramos 25.000 personas, 25.000 voluntarios y se sentía como si te estuviese hablando a vos mismo, a cada uno. ¿Qué palabra o qué frase de él te llegó más, del Papa? Bueno, él nos dijo que éramos surfistas del amor porque cerca de Lisboa hay un lugar de Nazaret que hay olas kilométricas de altura y bueno, él nos dijo como que la mayor ola que nosotros habíamos surfeado había sido la JMJ y que había sido una ola de gente y que a pesar del cansancio y todo estábamos ahí para servir y que eso nos iba a permitir ver desde otra perspectiva el camino que teníamos nosotros, como estar surfeando la ola y estar a mayor altura y poder distinguir mejor el camino que teníamos que seguir y eso fue lo que más me marcó, la verdad, sí. ¿Y desde la fe cómo viviste el servicio, el voluntariado? Yo ya hago voluntariado acá en Uruguay, entonces yo me fui acá diciendo, yo siempre dije no tengo ningún don, no me diga ningún don, Dios, a mí, no tengo ningún, como que no hacía ningún servicio, no canto, no toco ningún instrumento, no sé ni aplaudir y claro y me fui diciendo cuando me aceptaron porque yo tenía que pasar, o sea, estaba como todo trancado y se me fue dando todo para que yo sea voluntaria de la jornada y me fui, o sea, sintiendo que ese era mi servicio y que va a ser mi servicio para siempre porque de verdad que, o sea, que si me voy con algo de ahí es, ¿qué no me puedo olvidar? ¿qué no puedo dejar allá? Es el servicio, o sea, literal, con amigos, con la familia, en donde sea, pero siempre el servicio es lo que me sale y lo que siento que estoy llamada a hacer, la verdad. ¿Cómo recordás tu experiencia estos días posteriores? ¿Cómo fueron? ¿Cómo los viviste? Pasó, la jornada pasó muy rápido y no sé, siento que se me pasó todo tan rápido que ya quiero... Lo seguís procesando. Claro, o sea, como que todo el tiempo como que me estoy acordando de cosas nuevas de todos los días, también de cosas que me quedaron pendientes por hacer, pero fue increíble, la verdad. Me llevo amigos de otros países, del grupo, del equipo del voluntariado, que está increíble compartir, mismo, porque conocés también cómo ellos viven la fe y que capaz, o sea, estás ahí y no te das cuenta y los ayudás de alguna forma porque capaz que están en un momento débil y bueno, pasó justamente, pero y cómo siempre lográs comunicarte, porque yo tenía compañeros que eran de Portugal mismo, que hablaban en portugués, no te entendían nada de español y yo con el portugués algo me defiendo, pero no tanto, y también en inglés, en otros idiomas y siempre, siempre la comunicación se da y de alguna forma siempre te haces entender y estoy, sigo procesando eso de la cantidad de gente que éramos, todos para la misma, que como que es como si fueran amigos cercanos todos, como si no fuesen desconocidos. Para cerrar te quiero consultar, ¿qué mensaje sentís que no podés callar después de haber vivido esta JMJ? El servicio, el servicio, como ya dije, es eso. Yo ya había dicho que el amor es servicio, que también fue algo que nos dijo el Papa en el encuentro y eso, el servicio al amigo, al hermano, a alguna organización, para mí siempre está presente, inconscientemente, inconscientemente está presente, pero obviamente todos estamos llamados a hacerlos, a hacerlo, pero para mí eso tiene que estar en la vida de todos, el servir, el poder tener la alegría de servir, porque de verdad que genera alegría y eso es lo que me llevo, que estoy segura que todos necesitamos hacerlo. Bueno, muchas gracias por compartirnos tu testimonio, por representarnos también en este servicio, en este voluntariado y bueno, obviamente por compartirlo ahora con nosotros. No hay nada.